El corte de cinta por parte de las autoridades antes de declarar oficialmente inaugurada esta segunda etapa, antes del arranque oficial de esta segunda etapa. Recordamos que ha habido un recorte de 7 kilómetros, por seguridad de todos los participantes hay previsión de lluvia durante la jornada, por tanto insistimos en la necesidad de todos los coronadores de llevar ropa de rigo, algún cortoavientos, algo de paquitos para poder afrontar esas posibles simplemente climatológicas que podemos encontrar durante la etapa anterior. Y por tanto procedemos junto con Carlos Colombe, con Felipe Ores, el resto de autoridades a ese protocolario corte de cinta antes de que arranque oficialmente esta Skoda Super 6, aquí en el Palacio de los Deportes del Oroquio, centro neográfico de la carrera durante estos tres días de mejor montamai que estamos viviendo aquí en la Rioja. Habitamos por tanto a Felipe Ores, que fue el hombre más rápido ayer, marcando un crono de 54 minutos, segundo de lo mejor tiempo para raúl villar el riojano. Bueno, en su primer año, en su 23, está volando, sin duda, allí se sitúa en la segunda plaza, en la docea plaza de la clasificación general. Para Mario Sinúas, para el campeón de catoria de Próximo Tris. Llegando a los corredores por lugares más eleváticos de los ganadores de la capital, Rilojana, en un auténtico parque de atracción que van a encontrar en la jornada de hoy. Ahí pasa también David Brinche. ¡Viva la calentaba también! Para los número 3 y los número 4, todos los corredores de las categorías 30, 40, 50. Ya nos vemos por la calle de Logroño, para meterlo de hierro, el recorrido espectacular de esta Skoda Super 6, que ha quedado finalmente con un recorrido final de 70 kilómetros. Y ya ponemos de 1.500 metros desde que vengan a un lado positivo, que sin duda va a hacer las delicias de todo el pueblo participante. Ya nos tenemos en la calle de Logroño, para disfrutar esta primera de las dos etapas, una, dos de esa, Rilojana, que es el presidente de Tali Pirelli. Muchísima suerte. Y ya van a dar la etapa también para estos dos últimos coches. Ahí tenemos ya la plaza también, la canaduría, más del febrino, junto con el resto de corredores, que han venido a disfrutar también esta etapa reina, esta Skoda Super 6, para disfrutar sin duda de la espectacularidad de los paráqueles, por lo que va a discurrir la etapa de hoy. Y ahora vamos a ver, tenemos también ese equipo para que está aquí, en el kilómetro 24, para lo que pasa en la posición 80, para hacer la entrega, para auxiliarle con ese juego de cubiertas, el propio XTH, 29, 2.2. Y recordamos que tenemos también tres puntos de hábito de abierto. Ahí tenemos este numerosísimo box número 5, número 6, también de lleno ya, por las calles de Logroño, para disputar esta etapa reina, para disputar esta Skoda Super Stage, y recordamos finalmente, ha quedado recordado en 7 kilómetros, quedado en un recorrido final, de 70 kilómetros y algo menos, de 1.500 metros de nivel acumulado positivo. Recordamos que la entrada del vencedor de la etapa está prevista en torno a las 12 y media de la mañana. Ahí tenemos a todos los participantes ya, de lleno por la calle de Logroño, ¡Gracias! ¡Gracias!